Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en otro episodio más. El número 14 con el gran Julio Morales, tijuanense Furi, reconocido por aquí en la ciudad. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contento de venir a este podcast. A mí me encanta colaborar con gente como ustedes que quieren emprender un poquito el movimiento este de llamar la atención en redes, transmitir unos buenos consejos, una buena imagen de lo que uno puede lograr hacer con su esfuerzo. Claro que sí. Y para iniciar, como lo hago con cada invitado, me va a aventar ahí tu introducción para los que quieren saber más sobre ti, sepan a qué te dedicas y todo. Empezando Julio, eres un Furi de corazón, fundador de Army Food Truck, creador de la comunidad Yo Como en Tijuana, que además es una marca fuerte aquí en la ciudad, ¿no? Que también es reconocido por la Canirac Rosarito desde el 2022 como Furi, ¿no? Cocinero profesional egresado del Culinary Art y la certificación del 2008, subgerente actual de Bosé de Tijuana y también trabajando en la franquicia de Frankie's Hot Dog Factory, ¿no? Así es. Muy bien, Julio. Para empezar, me gustaría que me fueras platicando cómo fue tu primer emprendimiento, cómo nació la idea, hace cuánto fue, si Army fue el primero, ya tenías ahí un background de esto. Fíjate que cuando estaba la carrera en la mitad, tuve la oportunidad de abrir un negocio no mío, pero de otra persona y me tocó ver todo el procedimiento desde cero hasta cómo llegas a abrir la puerta de un negocio ya con la maquinaria, la publicidad, cómo se trabaja con la gente. El primer emprendimiento que me tocó colaborar de un tío mío, que fue Espléndido Gelato, que empezamos allá en Macroplaza, allá en el 2000, yo creo que 5 o por ahí, y era un concepto de gelatería italiana. Mi tío era muy fan de ir a Europa y todo ese rollo y se trajo una idea de que hay un lugar de helados italianos en Tijuana, y hubo unas personas que sabían un poquito la materia y ellos me instruyeron un poco de cómo funcionaba y logramos abrir nuestro primer local allá en Macroplaza. ¿Tú estabas ahí en sociedad con tu tío? No, realmente yo era un empleado, para mí yo lo vi como unas prácticas y un currículum para la carrera, pero me sirvió mucho porque aprendí muchas cosas buenas del negocio, cómo se comienza, y estaba muy joven, yo creo que tenía menos de 20 cuando empecé ese negocio, y aprendí a golpes y a empujones, cómo hacer un negocio. Ok, entonces empezaste desde ahí para irte dando cuenta como todo lo que conlleva. Tuviste también, hasta el día de hoy, tu crecimiento dentro de la vida nocturna, que fue donde nos conocimos ya hace muchos años, en los buenos parties y todo este rollo de nuestros tiempos, y luego llega Army Food Truck, que yo recuerdo que fue también en ese mismo proceso donde estabas trabajando la vida nocturna. ¿Cómo fue todo ese inicio para hacer Army Food Truck? Porque este, pues son, ¿qué son? No son sándwiches, no, son como submarinos, ¿cómo les llaman? Como subs. Son subs en inglés, o también le llamamos Philly Cheese Steak, esa es la temática del sándwich. Fíjate que empecé Army Food Truck por la necesidad de decir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Ok, la vida nocturna es muy bonita, te la pasas pisteando, ganando buen dinero, sales todos los días, sí, sí está bien todo eso, todo está padre, pero llega un momento donde dices, ok, el día que se acabe esto, ¿qué sigue? No te puedes quedar parado en un expo toda la vida, esperando que siempre te vaya bien. Y fue cuando se creó dentro de mí la necesidad de decir, ¿sabes qué? Yo ocupo emprender en algo. Y fue cuando se dio la oportunidad de que empezó todo este rollo en el 2014, que abrieron como 200 food trucks por Tijuana, y que food truck en la Cacho, que acá en Neotay, que se puso de moda, ¿no? Cuando yo empecé, realmente no tenía mucho dinero, la verdad, en esa época, pues sí tenía un ahorro, pero no era suficiente para comprar un food truck. Y yo me esperé un año, pues fue el 2014 a 2015, y era cuando era su mero auge de los food trucks. Y cuando empieza a acabarse el auge de los food trucks, digo, puta, pues ya voy a llegar tarde, ¿no? Y se dio la oportunidad de que yo, me gusta comprar mucho mis carros, algunos carros he comprado por subastas, y pues se dio la oportunidad de que ir a Los Ángeles en una subasta en la noche, que yo andaba monitoreando durante un mes, salió un camioncito, y no lo soltaban, la persona que lo tenía, era un camión muy largo de 24 pies. Y resulta ser que un miércoles estaba ahí trabajando en el lobby, cuando era alebrije, me meto a ver la subasta, y que ya le ponen la cuota que quieren, y eran 600 dólares. El camión me costó 600 dólares, y eso le hablo a mi amigo, que tiene la cuenta, y digo, cómpralo. Oye, que te va a costar mucho el envío, cómpralo. ¿Y funcionando y todo el camión? No, fíjate que ahí venía que tenía un daño al motor, dije, no hay problema, pues bueno, ¿cuándo te vas a gastar para traer un camiónzote? Y ya, fueron mil dólares para traer el camión, lo parqué aquí en Estados Unidos, en la parte de Otay Cabacha, y llevé unas personas, lo echamos a andar. En esa época estaba toda abierta la posibilidad de hacer los nacionales. Mi camioncito es dos mil, o lo hicimos nacional. Y no me costó, era cuando estaban muy baratas las nacionalizaciones, me costó como mil dólares, pues haz de cuenta que cruzó Patijuana, costándome tres mil dólares un camión que no vale eso, y ahí comenzó mi sueño, ¿no? Fue cuando empecé como que a ver, ¿qué voy a hacer? Empecé a agarrar unos trabajos más de DJ, de esto, y todo el dinero ahí al saquito, y a los meses que tenía mi camión, ya lo había reparado el motor, ya le había arreglado todo. Lo mandé con una persona que sabe armar camioncitos, di mi primer pago, y comienza la aventura de dos años, que fueron de, métele mil dólares, métele quinientos, y tardé dos años en armarlo. Dos mil diecisiete, yo creo que a principios del año, ya tenía mi camión pintado y arreglado con la maquinaria nueva, y se dio la oportunidad que ahí donde estaba nuestro local, hubo una oportunidad de hacer un convenio donde yo podía hacer un techito. Comenzamos a construir en el febrero del dos mil diecisiete, y poco a poco, como no soy el dinero, vas poniendo una pared, vas pintando, porque hay mucha gente, no tenemos el capital para, ah, vamos a agarrar diez mil dólares, no, de quinientos, de ochocientos. Sí, y fíjate, eso es muy interesante porque mucha gente piensa, oye, necesito tener un montón de dinero para empezar un emprendimiento, un negocio, en tu caso, tú cuando empezaste, ya me estás diciendo que fue como por partes, y un proyecto que te tomó dos años, ¿desde el principio tú ya tenías claro el concepto que iba a hacer? Fíjate que yo empecé, el concepto original del Army Food Truck eran hamburgueses y hot dogs, y hasta el día de hoy que vamos a platicar del tema nuevo, que en dos o tres semanas sale mi nuevo proyecto, que se llama Frankie's Hot Dog Factory, por primera vez vamos a lanzar el menú original de Army Food Truck. Ok. Yo hice una fiesta en mi casa, invité a mucha gente para que fuera el soft opening del Army Food Truck, yo presenté hot dogs gigantes, el día que abrimos no había nada de eso, y lo cambié a sándwiches. ¿Y por qué hiciste cambiarlo? Fíjate que como todo el concepto de Army Food Truck está girado en mi abuelito, mi abuelito era veterano de la Segunda Guerra Mundial, tenía ese gusto por comer hot dogs, sándwiches todos los días, todos los días a mi abuelita a las 6, 7 de la noche, sándwich de jamón de pavo, del otro que lleva peanut butter and jelly, pero mi abuelito era súper fan del sándwich, eso me ocurrió, yo dije, voy a hacer esto, pero qué tal si invento un nuevo concepto. En Quinticuana no había ningún lugar que fuera de sándwichería en esa época, apenas ahorita están brotando muchas sándwicherías, y me meté al mundo ese de emprendedor solo, que dices, puta, vas a pelear contra la gente a educarla en un producto nuevo, que es muy difícil, es muy difícil. Mira, hablando de ese tema, ¿cuál es la diferencia como en todos estos conceptos de sándwich, tortas, saps, baguettes, o sea, cómo diferencias eso, ¿no? Fíjate que hay un mundo nuevo de la gente que venimos a proponer como emprendedor, conceptos nuevos, a lo mejor no sé, como ahorita han sacado muchas cosas raras en Tijuana, el birriamen es un ejemplo, ¿no? Imagínate que alguien paga un carrito nomás de puro birriamen, en mi caso yo, sándwiches, pero eran philly cheese steak, si había gente que los tenía, por decir un ejemplo, hay gente que tiene como los lugares de comida italiana y pizzas, tiene un derivado de philly cheese steak, pero yo tengo ahorita actualmente 16 tipos, como que nuevas propuestas de negocio y lo contemporáneo, que es lo que digo con eso, es de que mucha gente se va por lo contemporáneo, que dice, ¿sabes qué? Lo contemporáneo es como, más bien yo creo que me equivoqué la palabra, más bien lo tradicional, a lo seguro, a lo seguro, y que lo seguro ahorita en Tijuana, yo siempre tengo bien clasificado eso, es pizzas, tacos, hamburguesa, sushi y comida china, si tú juegas fuera de ese régimen, a veces es bien difícil, igual pan dulce, no, se me pasó uno, pero panadillas siempre están llenas, ¿no? Fuera de eso, es bien difícil emprender en la comida, tiene que ser un producto súper puta, dices que meterle mucha publicidad, o que realmente sea un boom, digamos el mercado de la gente que ya está grande, dice, ve a veces cosas nuevas, dice, uy, qué cochinada, pero los mordidos nuevos que, ay, hazme un tostilocos y échale flaming hot, y que suena hecho, y está todo revuelto así, les encanta, ese es el mundo nuevo que hay, gente que se va por lo tradicional, y la gente que se va por lo nuevo, ¿no? Sí, entonces vas tomando en ese aspecto, la apuesta a lo nuevo, a lo innovador, porque me decías, fueron dos años, con un concepto de hot dogs, y lo cambiaste al final, ya de los dos años, faltando dos meses, lo cambié, porque dije, si voy a abrir algo, y va a ser army food truck, y vas a vender lo mismo, ¿cuál va a ser la diferenciación? ¿Qué va a ser lo que tu negocio sea diferente, que llame la atención, que destaque dentro de la comunidad, y dije, yo tengo que poner algo nuevo, y fue cuando me acordé a mi abuelito, dije, vamos a intentar este mundo nuevo, de las sándwicherías, en Estados Unidos, es prácticamente normal, toda la gente diario, en su hora de lonche, compra un sándwich, si no es una marca X, que si no es el Subway americano, si es otra marca, y otra marca, hay más de siete marcas, y la gente está acostumbrada, a ir diario a eso, nosotros estamos acostumbrados, en México, a ir a los tacos, pero en Estados Unidos, es el sándwich, ok, y en dos meses, te armaste todo, si, si, cambio de menú, lo mandé a imprimir, abrí un martes 1 de junio, de 2017, y dije, vamos a ver qué pasa, ok, y me estabas platicando, también ahorita, de que tu día inicial, de hace dos años, era porque estaba como, el boom de los food parks, ¿no? si, ya cuando terminaste eso, seguía, o sea, ya te tuviste que adaptar, otra modalidad, o seguiste con el concepto, cuando yo abrí, fíjate que estaba, en un momento ese, como de crisis de food trucks, que empecé a ver por el marketplace, por todos lados, que estaban viendo los food trucks, todo el mundo quería un billetote por ellos, 20 mil, 15 mil dólares, yo dije, ¿dónde quedaron esos 200 food trucks, que pusieron por Tijuana, dónde los guardaron a bodega, porque desaparecieron todos, y los estaban rematando, y yo volteé a ver, y ah, yo voy a poner un food truck, compraban un camión, para vender tostilocos, compraban un camión, para vender el lote, vendían un camión, y era mucho la inversión, cuando ahorita, y hay lugares, que nomás llegan una carpa, una mesita, y un asador, que a lo mejor se gastaron 1500 dólares, pero venden más, que tener un food truck, claro, y tú crees entonces, que por ejemplo, el éxito de este tipo de negocio, sobre todo hablando, de la industria de la comida, en qué crees que consiste ese éxito, porque ya me estás diciendo, no importa a lo mejor la inversión, o si compras un camión grande, o sea, yo pienso que el éxito, de los negocios, es número uno, el trato al cliente, ser constante en lo que vendes, y también número tres, posicionar tu marca, hablando de marketing, el primer paso, no vas a ganar dinero, los primeros meses es, ver la manera de posicionar tu marca, no trate de vender publicidad, y que esto, no, 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 primero es posicionar tu marca, primero es, que todo Tijuana sepa, quién es, pues un ejemplo, Cucafe, ya que todo el mundo sepa, quién es Cucafe, vamos a ver, cómo venderles Cucafe, y te refieres como, a la marca personal, o a la comercial, a la marca comercial, es un ejemplo, ok, si abrimos Army Food Truck, primero era dar a conocer Army Food Truck, a lo mejor con cortesías, invitando conocidos, inventar gremios también, a un gimnasio, esto, ya pasando el año, dices ok, el piloto ahí va, ahí va, también pasó eso, que un año no gané nada de dinero, y pasé el año, y hice un super aniversario, que nos fue muy bien, teníamos lleno, a partir de ahí, marcó la época, y aumentaron las ventas, ya el lugar era sustentable, ganaba un dinerito, y así he estado durante los últimos cinco años, de que sube y baja, sube y baja, ahorita últimamente la pandemia, marcó una nueva pauta, que es el no se sabe, que va a pasar mañana, así tú puedes tener un restaurante, bien fregón, en Valle Guadalupe, pero el domingo, puede que llegue nomás una mesa, o puede que lleguen 100 mesas, ahorita la nueva pauta, la pos pandemia es, ya no hay una gráfica, ya no hay, ah vamos a hacer un estudio de mercado, para ver qué está pasando, muchas veces esa respuesta, ya no las hay actualmente, claro, y ya como dices, ya nosotros, que nos tocó vivir eso, ya es, o tienes un plan B, porque bien dices, no sabes que va a pasar mañana, no, o sea hay que actuar, hay que ver si, vas a pedir prestado, para aguantar un año, si tienes que cerrar, o lo que sea, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, normalmente es complicado, de hecho si no me equivoco, la estadística es de que, el 90% de los emprendimientos, pues pymes, no pasan los 4 o 5 años, tú ya tienes 6, ¿cómo le haces, para pasar esa barrera, para pasar esa barrera? Fíjate que tienes que, aprender los negocios, a veces como bajar gastos, y no digo, corregir gente, ni ese tipo de cosas, dentro de lo mismo, ver qué cosas no se utilizan, a lo mejor eliminarlas, también ver tu inventario, por ahí que no tiene, realmente significativo, eliminarlo, y a lo mejor de 500 mil, a la semana, al rato puedes bajar, hasta 8 mil, 5 mil pesos al mes, y eso realmente, entra en tu bolsa, y te dejan sobrevivir, ¿no? Claro, o sea sobrevivir, en los días malos, y en los buenos ahorros, o qué onda? Sí, fíjate que yo soy bien ahorrador, yo una semana, que nos va bien, guardo una parte del dinero, para tenerla ahí, y cuando se da una oportunidad, de comprar algo, que beneficie el negocio, o una modificación, teniendo el dinero en la mano, lo hago, ahorita actualmente, feas del Army Food Truck, que puse hace un año y medio, yo creo, estaban todas feas, de la patada, las quité, y se dio la oportunidad, de comprar unas mallas sombras, y ahorita el lugar, se ve bien clean, uno de los proyectos, que tengo yo ahorita, es voy a abrir un nuevo negocio, donde entre dinero, y pretendemos que el Army Food Truck, se le remodelle los pisos, el baño, a lo mejor la terraza, remodelarla, para que sea algo más moderno, spots para Instagram, que no los tenemos, pero otro tipo de cosas, que a lo mejor, pueda subirlo dos rayitas arriba, de lo que yo he hecho, ¿no? Hace rato también, tú que andas metido, en tantas cosas, eres subgerente, me platicabas ahí, en la vida nocturna, tienes emprendimiento, andas con lo de, yo como en Tijuana, que ahorita vamos a hablar más de ello, ¿cómo le haces, para que no se pierda esa constancia, es decir, para que sin importar, si estás tú, o no sé si actualmente, tú estés ahí atendiendo, todos los días, estoy asumiendo que no, pero, ¿cómo le haces, para que se mantenga esa constancia, que no importa, quien haga el platillo, siempre sea igual? Fíjate, lo que hago yo en mi negocio, es de que, yo pruebo mi comida a la semana, 12 veces a la semana, y veo si hay un error, igual yo soy el que tiene las redes sociales, si hay una queja, yo la resuelvo rápido, si a una persona no le gustó algo, yo no tengo ningún problema, que venga, y le cambio el platillo, por el que guste, esa es la constancia, que yo ofrezco, también yo regularmente, hago los aderezos, para que no haya que sí, que no, y le echo una hojita, con solamente ver, cómo hace la carne, probar un poco de todo, sabes que a lo mejor, no puede haber errores, y también checo las opiniones, por decir de Uber Eats, de todo ese tipo de cosas, porque yo sé que hay opiniones, que nada que ver, hay gente que se proyecta, y inventa cosas, pero la gente que yo veo, que pone algo concreto, algo que sí es real, algo constructivo, claro, lo pongo y lo apunto, y si hemos mejorado, que oye, que el baño es esto, arreglamos el baño, oye que esto, y tratado de mejorar, en el ámbito compramos nuevas charolas, para que se vea más limpio el lugar, o sea, muchas cosas que yo he visto, que la gente opina, que me hice ahí, las he estado tratando de mejorar, de alguna manera, claro, de darle seguimiento a todo, porque no existe negocio, que no tenga alguna queja, y como tú dices, también depende mucho de las personas, oye Julio, y como emprendimiento de comida, ¿qué broncas has tenido, en Army Food Truck, y cómo la has solucionado, en estos seis años? Fíjate que, lo que me ha pasado mucho, durante mucho tiempo, lo que me ha pasado, es de que, la rotación de personal, regularmente pasa en épocas, donde a lo mejor, el negocio ha estado muy bien, pasa esa época, y muchos de los empleados, como que dicen, ay vámonos, y se van hasta, si yo tengo cinco, se van tres, y te dejan totalmente solo, a veces nomás está uno en cocina, uno atrás, y me ha tocado a mí, meseriar, o me ha tocado también, épocas donde, de que me he quedado sin gente, y a veces me ayuda mi mamá, mi hermana en la caja, yo ayudo al que está en plancho, o me bajo a meseriar, y si es bien complicado, siempre tratar de cuadrar, el negocio de vuelta, y de vuelta, y ahorita, lo que ha pasado también, pos pandemia, es de que mucha gente, aprendió algo nuevo, si te das cuenta, ahorita pasas por todos lados, en Tijuana, y te estamos buscando, hay empleo, pero es demasiado, lo que he visto, las maquiladoras, todos los que nadie quiere trabajar, que se acostumbró, a que dice, bueno yo no lo digo tanto, la gente de mi edad, pero los muchachos jóvenes, vieron que, ah llegó la pandemia, nos quedamos en la casa, seis meses, y no pasó nada, a lo mejor pidiendo dinero, a lo mejor haciendo esto, lo otro, vieron la manera de sobrevivir, no lo digo que esté mal, pero eso yo creo que, que ocasionó, que la gente no tenga esa prisa, en la vida, decir, ay no me puedo quedar sin trabajo, ocupo dinero. Si, creo que también, no sé si te va a quedar, como la digitalización, de que las nuevas generaciones, ya crecieron con todo el tema digital, no quieren salir de ahí, los trabajos quieren que sean así, quizá, no sé, qué opinas de eso. Fíjate que, que también me ha tocado ver a mí, que por redes sociales, ya la gente pide trabajo por WhatsApp, y ya, o sea, está en su casa acostado, y hay trabajo, no, y por el teléfono lado, yo creo que nosotros, que hemos sido emprendedores, que hemos sudado, hemos estado desvelados, hasta no descansar una semana, sabemos que sí a tocar puertas, sabemos que es levantarse temprano, que es llorar, sufrir, porque el negocio se nos da las cosas, y hay gente que ahorita, nada más agarra un teléfono, yo creo que, cuando quieres conectar a una persona, para trabajar, yo creo que se tiene que ver, que vaya y toque la puerta de tu negocio, y que vaya, exija que, ah, quiere una entrevista, ya últimamente, yo ya no he visto eso. Que se ve el interés, no, porque, digo, ese problema que tienes tú, lo tienen McDonald's, Brunquín, y todo, y todo el mundo, pero es muy tijuanense, no sé si es por el exceso, de oferta laboral que hay, y ya lo hemos platicado aquí, en otros podcasts, que también me dicen, el mismo problema de rotación de personal, no, de que, si hoy se dejan de trabajar contigo, pues en la siguiente cuadra, ya otro restaurante, les ofreció de mesero, de algo, no. Sí, y yo me tocó verte casos, de que, de mis conocidos, que les pagan muy bien, en la semana, que, ah, él es el jefe de cocina, y le paga más, y el vato llega tarde, oye, que esto, y después falta un día, y no contesta el teléfono, y así, oye, te van a descontar, por ser un ejemplo, no, yo tengo un amigo, que tiene un negocio ahí en el centro, y nos paga como 5 mil pesos a la semana, a su jefe de cocina, y el muchacho, es un vato de 30 años, el vato, ah, lunes, como que anda crudo, no va a trabajar, ya perdió mil pesos, y después del jueves, llegó tarde, y después cuando llegan a pagar, dice, oye, pero me descontaste, como fuese a trabajar. O sea, aún así cumplen con su responsabilidad. Sí, oye, tienes que pagar renta, tienes que pagar la escuela, los chamacos, de todo eso, ¿cómo te das todo el lujo de faltar? No me acuerdo que a mí me enseñó mi papá, que la primaria, nunca podía faltar, a mí me dieron esa educación, ya cuando te sientes bien mal, pues se vale, se vale descansar, pero cuando no hay necesidad, y hay muchas actividades, hay que aguantarnos ahí, la tripa, como dice. Claro, no, pues sí, sí es un tema recurrente, oye, y ahorita, platícame de, yo como en Tijuana, empezó como una comunidad, ¿no? Ahorita, ya por lo que me platicas, ya hace muchas cosas más, de la comunidad, ¿cómo empezó? ¿Cuál es el tema acá? Bueno, te voy a contar la historia de yo como en Tijuana, está muy padre, fíjate, empezó con la idea de que, hacíamos eventos del Army Food Truck, y nos íbamos a los eventos de Food Trucks, ahí conocí muchos muchachos, que también tenían camiones, por todo, acá por Casablanca, por Otay, éramos como 8 o 10, que nos llevamos muy bien, nos tenemos en un grupo de Whatsapp, y todo el rollo, algunos todavía están ahí sobreviviendo todavía, todos tuvimos un evento muy malo, no voy a decir que evento fue, tuvimos un evento en el hipódromo, que no fue gente, yo que éramos como 15 camiones, y los más famosos de Tijuana, estábamos todos, hasta el Baja Barbecue Pit, estaba el de Gulizanos, me acuerdo, estaba el del Truck 91, el del Pollo Buchón, éramos un montón de Food Trucks ese evento, y me acuerdo que el evento no fue bien, a lo mejor yo creo que fue en diciembre, era cuando acababa de abrir, yo pienso que fue por el clima, a veces cuando uno está morro, no entiende las cosas, y dice, no, pero yo pagué, mucha gente también en los eventos, yo pagué, le digo, hay que saber también, qué fecha vas a agarrar un evento, si va a estar el clima bien, y no, esa época, pues está haciendo mucho frío, fueron como 200 personas al evento, para mí, fue como una experiencia padre, porque fue mi primer evento, a lo mejor no me fue bien como yo quería, me llevé a dos muchachos, me tuve que pedir permiso para salir, cuando trabajaba en el Alebrije, llegué a la 7, al hipódromo, abrí el camión, conecté todo, fue un show, conectar todo, porque el setup está bien difícil, nos ponemos a trabajar, y otra, pues una, una tarde, nada, dos, nada, como ahí de las 3 de la tarde, empieza a llegar gente de galerías, al evento, y digo, qué haré, qué haré, y nomás daban la vuelta a la gente, y pues yo agarré una comanda, a la gente que pasaba, la abordaba, y alcancé a salvar el evento, de alguna manera, y la gente, ah sí, dame uno, dame otro, y así, alcancé a vender, y me recuperé del gasto del evento, y de los gastos, o sea, saliste ya en verdes, no en verdes, salí en amarillos, no gané nada, pero no fui cero, no me quedé con ese modo, hay mucha gente, cuando algo está malo en su vida, negocio, eso, nomás nos cruzamos las manos, y desde lejos, nomás viendo qué pedo, pero no, yo dije, bueno, voy a intentar algo diferente, vamos a tratar de hacerlo, a partir de ahí, aprendí una nueva lección, cada evento, me salgo yo ahí, un vendedor de ambulante, oye, qué onda, qué copas esto, y vendes más así, que están nomás cruzados de mano, nomás viendo el evento. Claro, o sea, notaste que no es suficiente, hacer digamos, lo que te ofrecen, si haces el plus, sí, fíjate que yo veo un programa, que me gusta mucho, está en el Foodroom Network, se llama, The Grand Food Truck Race, y ya se da cuenta, que salen cuatro camioncitos, y agarran emprendedores, de los ángeles, de todos lados, y lo que hace el programa, es de que les da chance, en ese programa, de que rotulen el camión, como ellos quieran, propongan un menú, y se los llevan, empiezan como desde San Diego, dan la vuelta en San Francisco, después hasta Miami, durante, creo que el show dura como un mes, y ahí andan todos peleándose, y qué pasa en ese evento, que tienen que idear, cómo vender, cómo cocinar con productos, mil pequeños, y a mí me ha tocado ver, que en ese programa, veía como siempre sale un gancho afuera, y el gancho se pone a gritar, por el megáfono, hacer un parisote, como si fuera payaso, y son los que han ganado, los concursos ahí en ese programa, tiene muchas temporadas. Se ponen juntos los cuatro, no, dame cuenta que te dicen, ¿sabes qué? En tal ciudad, vamos a parar en San Francisco, uno se va al centro, uno a la playa, uno acá, uno acá, y tienes un día para vender, al final los paran en un parque, ¿quién vende más? No, pues tú dos mil, yo tres mil, yo acá, yo esto, y el que más vende, pasa a la siguiente ronda, en la última ronda, le regalan el food truck, y aparte 50 mil dólares, para emprender. No, pues vale la pena, ¿no? Sí, ¿no? Creo como que he visto, No, está muy padre, se lo recomiendo, está ahí en Food Network, ese está súper padre, lo tenían en Netflix, pero ahora que Netflix se freció, y quitó todo lo gabacho, y no nos puso lo que quiere, que veamos los latinos, yo me la pasaba viendo ese programa, me encanta, para mí es unas grandes inspiraciones. Oye, y hablando ahorita de eso, de los food trucks, ¿tú por qué crees que pasó de moda eso, de los food parks, ¿no? Que habían, o sea, tú me dijiste, de repente no sé dónde estaban los 200 camiones que... Lo que pasa es que aquí en Tijuana, cuando algo pega, todo el mundo corre hasta lo mismo, si, ay, pegó el food park tal, ah, no, salen 20, por si, ahorita un ejemplo, no, pegó un food truck hace un tiempo allá por Macroplaza, y después me acuerdo que en sus tiempos, el food garden que está ahí en Plaza Río, que el original no estaba acá enfrente de, acá por Rostar a Lázaro, en su época, marcó una época muy importante para todos nosotros, todos los godines, íbamos a comer, yo ya yo ando trabajaba en el antro, y siempre íbamos a comer dos de esa semana, y ah, vamos a pedir un taquito de este, a mí me gustaba mucho eso, se hace que fue el inicio de algo, y mucha gente quiso replicar ese tipo, de eso como, digamos, esa eficacia, eso tan express, su propia filosofía, es lo que no se puede replicar, si podemos replicar los locales, como se ven físicamente, hasta andernos mejores, pero las filosofías no se pueden replicar, claro, porque sigue existiendo esa marca, claro que sí, y ahí vas ahí el fin de semana, y está lleno, y yo pienso que la filosofía que tienen ellos, por algo han durado tantos años, yo creo que hay varias gente, que ha querido hacer algo similar, que no está mal, todo el mundo podemos intentarlo, pero siento que si vas a intentar algo, tienes que buscar el lado de tu creatividad, de cómo venderlo similar, pero todavía mejor, oye, si un ejemplo, lo que dije ayer anterior en el CETIS, le digo ok, todos podemos vender esta botella de agua, pero que va a ser diferente el agua que tú vendes, y mucha gente, ah pues yo le etiqueto, ok, todo el mundo etiqueta, o es que yo la vendo en dos tamaños, si monto todo, y ya cuando te dicen, oye, yo la puedo vender en alcalina, y nadie más la puede vender, ah pues ahí es cuando ya empiezan a marcar la diferencia, entre un producto y otro producto, yo pienso que eso es lo que falta mucho regionalmente, que la gente, si vas a replicar algo, métele en machete, métele cabeza, y sabes que yo, si el que la vende, la vende en amarillo, ahora te la vendo en ocho colores, y te la vendo en cuatro tamaños, y opciones, opciones, eso también es algo nuevo, que he fomentado en mis negocios, opciones, hay gente que es muy cerrada, de Estados Unidos y aquí, que dice, ah yo nomás vendo el taco de abogada así, harina y maíz, oye, pero yo lo quiero en tortilla de nopal, no, y que pasa si te lo pones en nopal, y dice, ah, aquí es el lugar, ya nomás por un cambio pequeño, que eso, una opción más, la gente puede voltearte a ver más que otros, entonces para ti es importante, que la marca tenga su propia filosofía, que la diferencie obviamente del resto, y la haga sólida a lo largo del tiempo, y regresando un poquito, a lo de yo como en Tijuana, que me estabas platicando, o sea, tú te empezaste a organizar, con todos estos propietarios de otros food trucks, y ahí que decidiste, crear un grupo en Facebook, o como, creamos un grupo ahí en Whatsapp, y estábamos todos los food trucks, y cotorreábamos, informarnos de las cosas nuevas, que van saliendo los food trucks, los nuevos eventos, y ponernos de acuerdo, para estar en todos los eventos juntos, y pues salió una necesidad entre todos, decir, sabes que los eventos son cinco al año, pero que más hay, y realmente fuera de eso no hay, que el evento en Secutal, y el talacán Rosarito, talacán acá, y se acaba, y todos son de mayo a julio, y se acabó, y dijimos, la idea original de yo como en Tijuana, porque fue inventado, era para que ese grupo de food trucks, que éramos nosotros, pudiéramos tener un tiempo market day, en cualquier parte de Tijuana, con un permiso, y darte cuenta que, ah, este domingo nos vamos a parar en, zona río, ahí cerca de donde está el, Cuauhtémoc, domingo 28 de mayo, domingo, y después domingo de julio, vamos a estar en Cucapá, y así, esa es la idea original de yo como en Tijuana, para eso fue inventada esa página, y ese grupo cerrado, por azares de la vida, ahí estuvimos platicando, yo y un amigo mío, que me diseñó el logotipo, y terminó siendo yo como en Tijuana, pero para eso se inventó yo como en Tijuana, ¿cómo era inicialmente, o antes de? no tenemos otro nombre, era tour por Tijuana, no me acuerdo, ahí tengo el diseño todavía, ¿y si se hizo ese tour? no se pudo hacer, porque fuimos a cotizar, todo lo que se ocupaba, era muy costoso, desde poner una ambulancia, el chequeo de bomberos, los permisos de cerveza, y todo, la cantidad era muy alta, ¿ya no era rentable? pues estás hablando de que, nos iba a tocar pagar hasta 10 mil pesos, por food truck, y eran casi 100 mil pesos, en un solo evento, y me dijeron que pagar 8 mil pesos, un evento, cuando los eventos comunes y corrientes, valen 3 mil, 4 mil un día, ya están esquematizados, ya tienen marca y todo, y aventarte algo así, con tanto dinero en la mano, pues te puede trunar, claro, y lo paramos totalmente, ese nunca se armó, nunca pudimos armar ese evento, y queríamos armarlo, ahí en Zona Río, ahí donde está el, o en el circo ese, que está ahí enfrente del mercado, y de algo, ya teníamos todo, solamente que, quien se iba a aventar, el volado del dinero, y te digo, y como fue entonces, que convertiste en una marca, porque nació como, pensando en una comunidad, no sé si en el principio, eran más involucrados, o más líderes, ahorita eres tú solo, tienes más personas, que están liderando, como todo este movimiento, y que fue, lo que catapultó, digamos, para que ya se convirtiera, en una marca, porque ya es una marca, donde monetizas, y todo este rollo, fíjate que, brincamos de, yo hablar con mi compañero, y dije, voy a dar una página de comida, está bien dice, realmente yo partí solo de ahí adelante, y lo que fue, de que conceptualizar bien, el logotipo, como iba a ir, a mí me gustó mucho, esas letras que están por todo México, que están en la región, y para mí, eso era bien importante, si vas a bloguear de tu ciudad, tienen que traer algo de tu ciudad, y para mí, fueron las letras de Tijuana, aquí las tengo en mi gorra, y en todas mis marcas, para mí es bien importante, poner en alto mi ciudad, me encanta, yo estoy orgulloso de vivir aquí en Tijuana, yo no me cambiaría, si fue una razón, creo que sería una razón muy importante, a lo mejor una oferta de trabajo muy fuerte, pero fíjate que, yo ya tomaba fotos, en el Army, pues empecé tomando fotos, compré un teléfono, ya como que le movía el video, y dije bueno, vamos a desarrollarlo en un blog, a ver qué pasa, yo nunca pensé que iba a llegar a esto, yo pensé, soy público y tengo una página, así como tan fácil, mañana te sientas y abres, cinco fanpages, ¿no?, Jucafe, Armando, y nomás subes fotos, que ahorita está bien fácil hacerlas, y de un día para otro, empecé a recibir invitaciones, ¿en qué año comenzaste con este proyecto? En el 2019, empecé con el proyecto del, Yo como en Tijuana, que para mí, sí fue muy importante, porque yo tenía meses como que blogueando, en la pandemia había blogueado de, bueno, más bien en la pandemia, fue cuando explotó lo de Yo como en Tijuana, pero yo tenía como que subiendo fotos, en mi propio perfil, ah, fui al Giuseppe, y la gente, oh, qué rico, y subía 100 likes, oye, qué es esto, oye Julio, recomiéndame un lugar de tacos, y yo no me ponía a recomendar ahí, por mi Facebook personal, y fue cuando dije, güey, tengo que separar esto, y ya cuando abrí la página, en el 2019, fue porque dije, es momento, o sea, algo siempre reacciona en tu cabeza, que te lleva a un lugar, inconscientemente algo pasa, y tomate cuenta que vas corriendo para todos lados, y como que pegas con pared, y le das vuelta a la pared, y sigues corriendo, y me pasó ese año algo así, fue algo marital, fue ahí un rompimiento, ya lo he dicho en otro podcast, la verdad sí me afectó una parte, pero la verdad hasta el día de hoy, yo agradezco ese cambio, ¿sabes por qué? porque me impulsó a mejorar, yo creo que cuando pasó eso, sí me agüité, pero me dio ese gran brinco, que me dijo, como que me zangoloteó, me motivó al 200%, y fue cuando, pum, abrí yo como en Tijuana, iniciamos la página, empezó a funcionar bien lento, pero dije, ya empecé, porque para llegar a un lugar, tienes que empezar, hay gente que nunca empieza, y aparte ya lo hacías, o sea digamos gratis, sin el afán de, y con mi nombre, y con tu nombre, sin el afán de que se convirtiera en una marca, entonces para ti igual era como, sí, empezamos en mayo de 2019, empezamos, y para mí fue una, realmente fue una terapia, fíjate, el ir a lugares, traes tus broncas en la cabeza, vas a un lugar, te las pasas bien padre, y se te olvida, y te ayuda y cada día, te va calmando, calmando, y para mí eso ha sido yo, como te dije una terapia, de que tienes un problema, te vas a bloguear, y como que te va calmando, 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 y sigues caminando, y digo, yo sé que va a haber el video aquí, la persona, la verdad le agradezco mucho, porque mucha gente diría, ah no, pues que mala onda lo que pasó, que no sé qué, pero yo después entendí la pandemia, que las cosas pasan por algo, si pasaron para que yo mejorara, la verdad yo tengo que agradecer esto, que a lo mejor, mete la pata de alguna manera la vida, con una persona, pero te ayuda a crecer, fíjate, me ayudó a crecer mucho, y a comprender muchas cosas, durante la pandemia, de que dije, a lo mejor pasan cosas, que te pegas piso, pero después te levantan, y te levantan tres veces más fuerte, y es verdad, porque es importante, saber canalizar, las circunstancias que van pasando, mucha gente a lo mejor se agüita, y se ponen de presión, se va para abajo, que a lo mejor es inevitable, pero pues que fregón, que en tu caso, pues lo canalizas de una manera positiva, y te lleva a lo que hoy es, yo como en Tijuana, o sea te llevo a crear una marca, y una empresa nueva, si fíjate que cuando pasa algo así, de que se trató algo en la vida, yo pienso que lo importante, para mí en mi mente, que mi mente trabaja al 200%, siempre tienes que pensar, dónde estás parado, tienes que pensar las posibilidades, de cómo salir de ahí, también analizar, por qué pasaron las cosas, y tratar de evitar, que vuelva a pasar, y las opciones son, buscar algo que mejore el entorno, para que lo que pasó, nunca vuelva a pasar igual, pero que si, ah sabes que esto no me sale bien, que ya nunca lo voy a repetir, pero que tú digas, uh eso ya lo deja atrás, claro, y eso es clave, porque incluso aquí teníamos, también una emprendedora, que es psicóloga, hace algunos capítulos, y también hablamos mucho, de la importancia de la salud mental, que es precisamente, todo eso que me estás hablando, es importante, estar parado en el lugar correcto, para tomar las decisiones correctas, analizando todo, y aprovechando ahorita, esto que me hablas de yo, como en Tijuana, dime qué experiencias has tenido, cuál ha sido tu mejor experiencia, ahí colaborando, porque hay que estar bien chingos, a todos nos encanta comerlo, fíjate que hay unos eventos, que hace la canasta, todo el mundo la conoce, ahí está en todo el estado, que vende artículos de carne, de todo, fíjate que nos tocó, que hace dos años para acá, nos invitan a unos eventos, vamos en Cenada, Rosadito, Tijuana, nos ponen nuestro mandirito del evento, viene un cocinero, de la Ciudad de México, traen productos, como carne, puerco, ribeye, de súper alta calidad mexicana, y ese día, nos toca convivir, con mucha gente, de ese tipo de ámbito, como que ahí nos tocó, ir a unos foodies juntos, pero en otros mesones, había foodies de Mexicali, de influencers, hasta cocineros de restaurante, y es un día, como que digo, órale, vamos a romper el esquema, nos toca cocinar, platicar, también nos dan nuestros pistolines, ahí vino, mohets, todo el show, para mí es uno de los eventos, que realmente, no gano dinero, ni nada, lo que sea, fue la experiencia, de estar ahí, y divertirte un dominguito, un sábado, tres, cuatro horas, cocinando, con los amigos del gremio, está súper divertido, ojalá hubieran muchas actividades, así de que, te toque como que ir a cocinar, y platicar, y aparte, conoces mucha gente importante, de marcas a nivel nacional, para mí es uno de los mejores, colaboradores que hay, es eso, los eventos, de restauranteros, influencers, cocineros también, van así como el top chef, de restaurante, no sé, X, de ahí del centro, y te toca colaborar con gente, estar en los mesones, platicando con gente, que tiene restaurantes bien perrones, y platicas temas, agarrando cubos y todo, y aprendes algo, y eso es buen networking, claro, igual los conoces ahí, y después te invitan a comer, a su restaurante, oye que fregón, oye Julio, y tú que has estado, básicamente tu chamba, pues es ir a comer, a todos los lugares de Tijuana, que ha sido así como que, lo más extraño, o lo más extravagante, que has comido, fíjate que voy a aventar, unos platillos fregones, una de las cosas más raras, que he probado, fue una vez que fuimos a Quartz, yo me llamé a mi compadre, y yo nunca había probado, algo con tanto queso, que fue una hamburguesa, de República Angus, tenía un montón de queso, la hamburguesa, cuando le quitan el molde, y decía, oye eso es mucho queso, no es el típico, que hemos visto muy viral, como el tipo queso cheddar, si, que lo bañan todo, si, otro platillo también, que me llamó mucho la atención, que lo he probado dos veces, y que la verdad, me dejó con la boca ardiendo, fue el aguachile del diablo, ahí en la misteriosa, el food truck, está en la zona de arriba, no puedo decir que esto lo recomiendo, porque eso es solamente, para la gente que le gusta el picor, es increíble como pica, de que tomas leche, tomas pues algo con azúcar, y no se quita, todas las 45 minutos, y no se quita, o sea si está a un nivel más, de que no es para todos, no es para todos, también otra experiencia bien padre, fíjate que fui, que estuvo raro, fue un lugar que se llama Kura Ramen, donde sale un robot, y te atiende, o no te atiende, te lleva la comida, pero es un robot inteligente, que tiene una forma como de blanca alta, y tiene la cajita de gatito, la neta no sé, sentí algo, ese cuando es una película de Disney, del futuro de no sé, Wally, no sé, me trajo muchas ideas, no sé esas películas del futuro wey, o sea la experiencia del usuario, y es como que te transporta, te transporta como esas películas, de una ficción de Disney, y la maquillita pasa entre las mesas, y dice con permiso, con permiso, dije fue una experiencia única en Tijuana, o sea son las cosas raras, que yo he comido, ahí comí ramen con langosta, está muy bueno, la verdad si me gustó mucho, yo no soy fan del ramen, de otra cosa rara que he probado, fíjate que fui a comer aquí en Notay, estamos aquí en Tijuana, en Notay, fue un lugar que se llama el tacos el gallo, mejor ya ha sido comer, en la mañana ponen birria, ah pues ahí probé la birria ramen, nunca la había probado, la he visto en videos, y cuando la probé dije, órale, si la podría comer diario, fácil, no sé de qué vendían eso, si aquí está en tacos el gallo en Notay, en la mañana, birria ramen, o sea ponen el ramen adentro del caldito de la carne, te lo sirven, le ponen rámano, cebollita chile, está bien bueno, yo era escéptico al verlo, y me gustó un montón ese platillo, porque de repente si como que, no sé si ellos comenzaron, pero si empecé como que a ver mucho eso, que lo implementaban varias taquerías, que se puso de moda también, si fíjate que me toca ver a mí, desde que empecé el vlog, sale el video, birria ramen, lo que sea, siempre aparece allá por las páginas de Los Ángeles, como que un vato allá en Los Ángeles, ya estoy aburrido, vamos a inventar algo muy monchoso, y pum, pega primero en Estados Unidos, y empieza por todo el mundo a dar la vuelta, como ahorita, actualmente se está viralizando ahorita, está fuerte ahorita el tema del pan croissant, no sé si te gusta a ti el pan croissant, ahorita hay muchas páginas que lo hacen, están bien buenos, ya me gusta mucho el pan croissant, ahorita en México, sacaron uno cilíndrico, que es que parece como, pues un cilíndrico o algo así, y lo chopean en chocolate, dulce de leche, lo vi el video, y no sabes cuánto me dio ganas de comer, actualmente no lo venden en Tijuana, pero no le echan nada, o sea es nomás ese de, es el puro croissant, en forma cilíndrica, grueso, y nomás lo metes en un envase, lo chopeas, y así se me ha antojado mucho, el primero que lo inventó, fue una persona allá por Nueva York, hace muchos años, y sí que tiene cola, te dan tu papelito, y vamos no sé, no le pone aderezos, así como va con el papelito, a comer como va, vale no pues que interesante, oye y tú por ejemplo, que todos los días estás subiendo fotos, o sea tú vas, o tienes colaboradores, o todos los días estás yendo a un restaurante, fíjate que la semana, visito cinco o seis lugares, a veces a diez, donde me mandan mensaje a mi página, y ya me dicen que onda, te queremos invitar, te he pedido el lugar, hago la cita, porque a veces dicen, ay estoy en Mexicali, o estoy en Ensenada, no los pongo aparte, pero los pongo en una lista de espera, y ya cuando yo vaya, por ejemplo en Ensenada, que tengo ahorita dos invitaciones, pero a mí no me costé ir hasta allá, porque estoy ocupado, lo que hago yo es esperarme, a que se junten tres o cuatro, ya viajo para allá, y en un día voy a los cuatro, y ya me regreso, para que valga la pena, también para que se beneficie también el negocio, porque digo, ese modelo de negocio, ahorita a lo mejor ya te pagan por ir, pero al principio, pero invertías todo, o sea tú ibas y comías. Sí, pues antes nomás te invitaban, te presentabas en el negocio, tomabas fotos, comías y te llevas, y me acuerdo que al principio, llevábamos todos los foodies, y nos daban, no sé, diez platillos, nos sacábamos los diez platillos, y salíamos, pues votando, y con sueño, y ahora ya no, ahora ya nomás llegamos, probamos un poco de todo, probamos todo, para saber que tal está la comida, y realmente le damos espacio, porque a veces son muchos, en el día son muchos del turo. Porque a los cuantos seguidores, por decirlo así, no sé cuantos hay ahorita, ahorita me lo confirmas, pero cuando ya puedes empezar con un modelo de negocios como esos, a decir, a cobrar, básicamente. Fíjate que yo lo que cobro, no es publicidad, porque publicidad es querer vender algo, yo no trato de vender algo, yo cuento mi historia, en mi blog, mi blog lo que hace es ir a un lugar, ver las cosas, probar las cosas, y contar lo que comí, con las fotos y video, yo te cuento que vi, y yo escribo lo que comí, y realmente pongo un breve párrafo, donde digo, ah, de los cuatro que yo vi, yo te recomendaría este. ¿Y qué pasa si algo no te gusta? No lo publico. Ok. O sea, se hace cuenta que si voy a un lugar, y me dan ocho platillos, hacemos el resumen, pues. Claro. Igual, como tu pregunta era, ¿cómo monetizar este negocio, no? Sí, porque, perdón, es un negocio que nace de una pasión, que. Sí, más bien no lo digo como un negocio, es un servicio. Ok. Es un servicio, por eso que actualmente, muchos cobran honorarios por ir, porque muchos trabajan, tienen trabajos que trabajan toda la semana, y pues salir, tienes que pedir permiso, y ahorita, como hay mucho trabajo, cuesta dinero transportar a su lugar. Si vas a otro, si subes un Uber, son trescientos pesos, imagínate si te toca ir, no sé, estás en la zona de Río, y vas a tomar fotos hasta Boulevard 2000, es un ejemplo, ¿no? Son cuatrocientos de ida, y cuatrocientos de ida son ochocientos pesos, nomás por transportarte. Y al principio, si tienes que invertir, si tienes que ir a lugares, no cobrar, a lo mejor, tú ir de tu propia cartera, pagas, y va, fui a una panadilla, y tomé una foto, al principio, pero yo creo que ahorita, en el nivel, en los que ya estamos, en los números más altos, no se trata ni de cobrar tanto, sino que aprovechar, para contar bonitas experiencias, porque no se trata de contar todo, sino cosas interesantes también, nos gusta ir a los lugares nuevos, sabes que, ah, abrieron este lugar, vamos, si te invitan, pues vamos a cotorear, a ver qué pasa. Igual, digo, en el ramo ese del servicio, yo pienso que hay cuentas pequeñas, que tienen muy buen material, fotos y video, que yo lo personal, yo sí los pagaría, para mi negocio, ¿por qué? Porque tienen calidad en la fotografía, y todo eso, y se vale, también se vale cobrar lo que ellos quieren, aquí en Nine, está pospuesto a, todos vamos a cobrar la misma cantidad, no, cada quien va a cobrar diferente, manejamos de diferente manera, el trato, manejamos de diferente manera, los paquetes, o sea, cada quien se maneja de diferente manera, hay diferentes convenios. O sea, con esas cuentas, te refieres como, digamos a la competencia, por decirlo de alguna manera, o sea, otros furis. Sí, hay varios ahí, que toman muy buenas fotos, que yo soy fan de ellos, ahí los voy a decir, fíjate que yo soy muy fan, del trabajo de mi compañero Orlando, o sea, el de Tijuanaología, me encanta su trabajo, es de los que yo siempre lo veo, y siempre lo veo como en la torre, a lo mejor no tiene unos números muy grandes, pero siempre veo su calidad de trabajo, en las fotos, el empeño en editar y todo eso, para mí es un gran ejemplo, igual también hay uno que se llama Vainilla Latte, también trae cámara, toma unas fotos hermosas, hermosas, cuando yo digo hermosas, digo, marca la diferencia entre todo el gremio, yo pienso que esas dos personas, marcan la diferencia entre todo el gremio, de los que tomamos foto y video, hay unos que se ven muy orgánico, hay unos que se ven muy profesional, pero ellos yo siento que son como la punta del iceberg, yo los veo de mis ojos. Ay, qué chingón que puedes reconocer, porque normalmente existe como el celo ese, de que hace lo mismo, o nuestros clientes son los mismos, y qué chingón que te puedas decir, yo los admiro por esto y aquello, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, yo creo que cada mes salen como 3, 4 foodie nuevos, se está sobrepoblando el gremio este, porque ya salieron gente que a lo mejor no le pegó lifestyle, ah, pues me pongo a blurir de comida, por ejemplo, una muchacha guapa, tiene sus 300 likes de su página, de su familia, de amigos y los conocidos, ¿no? Y fanáticos, ¿no? Y dice, ah, pues me jalan 300 a mí, y dice, ah, pues también me hace comida, se vale también, el nuevo mundo ese de entre comida y lifestyle también hay, yo tengo compañeras que nos acompañan a los convenios, quizás que vamos a ir a Valle y nos la llevamos, les tomamos fotos para su Instagram de ellos, y también les regalamos las fotos al negocio, y el negocio la sube y se beneficia, y a veces no se cobra un peso. Claro, entonces ya depende de cómo llegan a ti, ¿no? Sí, la situación también, sí, porque a veces también me ha tocado ir a lugares en la calle, y eso ni los cobro. Claro. Traigo una dinámica nueva, que es todos los martes a jueves, me paro en un lugar en Tijuana, puede ser La Libertad, o sea, y va a haber un afortunado que le va a tocar que vaya y lo publique. Y haz de cuenta que aprendo a Google Maps, dependiendo si tengo hambre o si tengo ganas de un café, le pongo un café o le pongo comida, y lo que quede más cerca de mi punto, ahí vas, voy, lo visito, llego y tomo fotos y lo subo. Pero ahí sin avisarles a ellos. Es una sorpresa. Como un cliente normal. Es una sorpresa, ajá. Y es una sorpresa agradable, desde que a lo mejor nunca salió en un blog, y pues aparece eso. Ahorita acabo de ir a hacer esa dinámica con dulce, taller, está ahí en la ermita, nunca lo había visto en las redes, y me tocó estar ahí, iba de pasada, y le piqué ahí la ermita hasta la glorita arriba, y me salió a ese lugar, y dije, ah, pues nunca lo he escuchado. Llegué, me tomé un chai de plátano, un latte de las rocas, y un panqué de plátano, y estaba bien bueno, y tomé fotos y videos, y el video hizo, me fue muy bien, y yo creo que a ellos les ayudó de alguna manera, y digo, no costó nada, no nada, fue una dinámica que tengo nueva. Quiero visitar lugares que nadie ha publicado, y también quiero ayudar a gente que nunca he conocido. Claro. O darle espacio también a los nuevos, ¿no? Claro, sí, sí, los que van empezando, y digo, tú que ya lo viviste, que ya me decías con el mi food truck, de que la lanita que ibas ahorrando para hacerlo, puedes ayudar a esa raza, ¿no? Sí, es que yo también visito lugares, como le llamo yo, Fine Dining, ah, que fui a Plaza Penínsu del más nuevo, y esto, pero también hay un mundo ahí afuera también, a mí me funciona mucho en mi nicho de mercado, yo tengo el Fine Dining, restaurante bonito, nuevo, lo subo, me da bien. Yo te acabo de subir uno de San Diego, que se llama Seneca Estratoría, yo creo que nadie lo había publicado, nunca lo había visto en mi vida, es una terraza a 20 pisos de la tierra, enfrente ahí de la bahía de San Diego, lo subí, me fue muy bien, yo ahorita sin tirar grilla y nada, ¿no? Pero ya vi en mi Instagram personal, yo lo subí también, que yo estuve ahí, mis fotos, y en el, yo como en Tijuana, y al, no tiene una semana que lo publiqué, ya vi que cinco personas tomaron fotos, ¿qué significa? Algo bueno pasa, ¿no? Claro. Y ese lugar nadie sabía de él, y está hermoso, también me he dicho, el mercado son los tacos, subo algo de tacos, y la gente como que le gusta mucho que publique tacos, me va muy bien. Sí, y creo que también porque eso conecta con todo, ¿no? O sea, ¿a qué ser humano le gustan los tacos? Sí, fíjate que últimamente que he estado así los lunes, voy y me paro una taquería nueva, y no me llevo siempre la camisa, la camisa no, para cuando voy a un tour grande, o vengo aquí a los podcasts, ¿no? Es para acá, para que me vean, a ver si sale alguien. Para hacer marca. No, pues a ver si sale algo interesante ahí, una fan nueva, ¿no? Claro. Fíjate que siempre tengo mi gorra, tengo muchos colores de gorras, tengo blanca, tengo negra con dorado, tengo azul rey, roja, todos los colores tengo, todavía no tengo la verde, porque si alguien tiene verdes, se las nuera, se las compro, ¿no? Fíjate que cuando me paro con mi gorra, mi gorra ya es bien reconocida, fui otro día, taco la pasadita, yo iba a comprar, que nunca voy, exijo, no, 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 yo llego, ¿qué me puedo gastar 100 pesos para bloguear? Fui y andaba ahí, me vieron mi gorra, me dijeron, ¿de dónde vienes? Le digo, ah, yo como de Tijuana, no, voy a pedir dos tacos, y ya me voy porque tengo media hora, ah, no, vente para acá, y ya, una muchacha agarró el teléfono, se metió, y les dio a ser que los taqueros, las taqueros de la tortillera, me seguían en mi página, y yo, no, no te conocíamos en persona, le digo, es que yo no salgo en el blog, pero a partir de la hora de que hace una semana, cumplí cuatro años, ya revelé mi identidad, ya vamos a estar yendo más seguido, practicando en videos, y haz de cuenta que llegué, y me dijeron, ah, sí, toma video, sacaron la mesita donde es en el guacamole, es una torre bien grande, así, es una mesa, donde cabía un bowl gigante, y me dejaron grabar eso, cuando el taquero corta la carne, la verdad, se portaron súper, se llaman los tacos, la pasadita de la 20, siempre están llenos, yo creo que no ocupaban que yo fuera, yo fui por de curioso, porque ya me habían contado el lugar, mi papá me contó, él pasó por ahí, se ponió a comer hace mucho tiempo, y me bajé a comer, y todo el show, la verdad, me llevé una bonita experiencia, solamente por el personal, la comida está buena, pero eso que me llevé de la gente, eso no tiene precio, sí, sí, los ubicos están muy buenos, oye Julio, para la marca, yo como en Tijuana, fíjate que para yo como en Tijuana, sí, algo como esto, sí, como que me gusta, quiero involucrarme más con gente, así como tú y mucha gente, donde me gustaría participar en muchos podcasts, por si alguien lo está viendo, que me invite, quiero darme a conocer más mi marca, como persona yo, nunca lo había dado así, y participar en conferencias, pláticas, talleres, igual cocinar en más programas de televisión, me gustaría también, ¿por qué no grabar videos cocinando, y subirlos a mi plataforma, ese es el futuro, ya desde cuando tengo ganas, desde que empecé Gassils hace dos años, como me grababan, y me regalan los videos, son videos profesionales, hechos por un muchacho muy, muy bueno para editar, me gustó como me veía cocinando, dije, ¿por qué no lo hago yo? con, a lo mejor, alguien me apoyara grabándome, y hacer videos, y publicarlos en mi red, no se ha dado la oportunidad, porque tengo mucho trabajo ahorita, pero eso es lo que viene en el futuro, a lo mejor unos videos cocinando, o algunas actividades, que ya enfoquen, siendo algunas mini películas de tours, también igual, queremos viajar a otras partes del país, a tomar fotos y videos también, ok, órale, no pues, hay planes, no, hay un chingo, hay planes, oye, y ya casi para finalizar, platícame un poquito de Franky's, no, ya ahorita, digamos que traes el know-how, ya pasaste por todos los temitas, ahí con el Army Food Truck, o, ya más o menos, lo sabes, al tejimaneje, cómo estás planeando ahorita ya, tu siguiente emprendimiento, que me platicabas esto de los hot dogs, que ahora sí es la idea original, ¿no?, de lo que era Army Food Truck, cómo le haces para planearlo, y que funcione, ¿no? Fíjate que después de estos 5 o 6 años de piloto del Army, el Army a lo mejor no me dejará un sueldazo, ¿verdad?, pero me dejó un conocimiento único, porque el aprender de los errores, cuesta dinero, y no los quieres repetir, y yo creo que todo eso malo que has aprendido, o te ha pasado, con lo bueno, te pule en la mente, y dices que no quiero volver a repetir este error, no quiero esto, esto, ¿y qué pasó?, que este nuevo negocio, dije, lo voy a hacer compacto, express, es una carpa, es algo que se puede montar en 20 minutos, 25 minutos, en friega, es un menú corto, he aprendido de que tener un menú muy grande, a veces no es conveniente, y este menú nuevo trae 5 artículos, igual me gusta mucho lo de hacer aguas frescas, siento que funciona muy bien, a este negocio le vamos a intentar implementar más eso, todo hacerlo muy compacto, yo siento que en el mundo del Army, me clavé mucho en querer tener tantas cosas, en algún momento dije, ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás, y en este nuevo negocio, voy a empezar con un poco, y que se mantenga así compacto, no, ah, voy a tener 20 minutos, no, 5, y a lo mejor quito el que menos se vende, y meto uno nuevo, y así se va a manejar, y así toda la vida va a ser igual, y la constancia de siempre vender el mismo producto, ¿cómo logro plantear un nuevo negocio?, pues eso es fácil, el primer paso para un negocio es tener la idea, muy concreta de lo que quieres, y también tener la idea de cómo funciona, mucha gente, ay, voy a abrir, no sé, tamales, y nunca has hecho un tamal, pues tienes que aprender a hacer tamales, si no sabes hacer tamales, o quieres tener una idea que no sabes hacer tú, ten mucho cuidado, porque si te vayan a ser empleado, no vas a saber hacer nada, así que yo lo que primero es, agarré, compré todo lo que ocupaba para hacer los hot dogs, y los hice físicamente en mi negocio, ya cuando pasaron el detalle de sabor, precio, también cuánto los puedo vender, el costo, cuánto me van a costar, cómo se van a ver, y a detallarlos bien para cómo se van a presentar, yo creo que eso no cualquiera lo hace, yo ya lo tengo definido, me brinqué al mundo de los costos, ya cuando vi los costos dije, ok, si es rentable, y después de ahí, ok, de qué va a ser, y eso cuando empecé, después de ya tener el menú, nos dedicamos al esquematizar el concepto, ok, y fue cuando me puse a plantear, cómo le voy a llamar, el primer paso es cómo te vas a llamar, y es donde yo siempre me inspiro, en mis familiares, o algo así, yo tengo ahí, tengo como tres conceptos más que voy a abrir, que son de mi familia, que son inspirados en mis parientes, o sea, tienes planes para, sí, ahí tengo en la pandemia, en mi vida tarea, unas carpetas, que tengo ahí, con foto y video, qué es lo que quiero hacer después, ok, ya tengo otro, similar primo del army, que ya está con el menú, y está todo listo para abrir, y tengo las cosas nomás que por tiempo no las quise aventar, y mejor dije, vamos a aventar los hot dogs primero, y es de cuenta que el primer paso es ver el nombre, ya después de que tienes el producto estrella, ya, ya sé cómo se va a hacer, ok, cómo se va a llamar, y yo me puse a pensar, a pensar, a pensar, mi abuelito se llamaba Francisco, y en inglés pues era americano, pues es Frankie, y Frankie es una palabra para mencionar hot dog, o sea, en Nueva York tú dices un Frankie, o fan food, o hot dog, es la misma palabra, en Alemania también es algo similar, y dije, bueno, le vamos a aventar a Frankie, y yo por qué le puse hot dog factory, porque la idea es de que tú pienses que es una maquiladora, y qué pasa, que la gente empieza a llegar y compre muchos, y aparte como es hot dog factory, que no nada más sean esos cinco, que a la larga vamos a estar cambiándolos. ¿Crees todo el concepto de branding, por así decirlo, que trae? Sí, es una clave que todo esté tenue, que sea, mira, para empezar, que el logotipo sea muy agresivo, al ojo vivo, que tú cuando le estés dándole vuelta ahí a las redes sociales, se vea muy fuerte el logotipo, con colores muy vivos, y también que el logotipo, yo le llamo las cláusulas de cierre, es cuando le pones márgenes, cuando le pones cierre los conceptos, pues porque hay unos branding, que no sé, le ponen tu nombre, pero está abierto el logotipo, ya cuando lo quieres llevar a bordar, o lo quieres meter en otra marca, no da por el tipo de diseño, yo trato de hacer diseños como tipo muy express, como tipo comida rápida, donde lo cierro en círculos, les pongo sombreados, y donde lo pongas, va a contrastar, una calcamonía, mucha gente no piensa en eso cuando es un logotipo, pero yo sí pienso en, cómo quedaría bordado, cómo se vería en calcamonía, cómo se vería en un luminoso, cómo se vería en una lona, tiene que abarcar esos cuatro elementos, antes de que tú se des un logotipo, si no tienes cuatro elementos, yo les digo que no se avientan, porque a veces tú vas a querer hacer un logotipo bien perrón, que no esté cerrado, yo le digo yo, cerrado a mi forma de ver, y lo vas a poner en algún evento, o en algo, y no va a lucir. Claro, entonces hay que ver todas las aplicaciones, donde se va a usar para, exacto, para que funcione. Sí, porque a veces puede ser un logotipo bien perrón, pero no se puede bordar por lo diminuto, o el detalle que tiene, los míos están segmentados para poderse bordar y todo, y que se pueden aplicar en cualquier superficie. Ya teniendo esas dos cosas, cómo vas a definir el logotipo, el nombre, ya lo tienes. Ahora los colores, dentro de cada mundo hay una paleta de colores, aquí usualmente la comida es el verde tenue, como que tengo yo en el army, el naranja, el café, el amarillo, el negro, el rojo, hay colores que yo no he visto mucho, hay colores que no van en las paletas de comida, pero son colores como tipo pastel, tenues, brillantes, ¿me entiendes? Y ya tenés cuenta que ya cuando te fijas tus colores, yo siempre escojo tres, la regla de tres, sabes que va a llegar blanco, negro y otros dos colores, pues va a ser blanco, plato y azul rey, es un ejemplo, aquí en este caso yo agarré negro, amarillo y blanco. Digo, depende de lo que quieras comunicar, porque por ejemplo ya ves que ahí en el Yocumal, en Tijuana agarraste varios, pero era parte de la multiculturalidad, ¿no? Así es, yo aproveché que tenía muchos colores para hacerlo de esa manera, y me gusta mucho mi logotipo, quedó muy padre, bordado, mucha gente me habla en mis redes que si vendo gorras, próximamente ya vamos a vender gorras en mi página, voy a poner mi link de venta, de Larn Yards, camisetas, como estas camisas, quiero vender estas camisas, las gorras en muchos colores, y la idea que tengo yo, fíjate, como en esta marca, lo que yo visioné es de que yo me pudiera poner cosas combinadas, por si nada me puedo poner el verde, en camisa verde, y tenis rojos, y a mí me gustan mucho los tenis y las gorras, y lo que pasa es que yo juego con esos colores, me compro el tenis y me pongo que unos tenis naranja, y yo te mandé a pedir unos verdes, y andas ahí combinando todo el que... Claro, y cuando te ven en un lugar tomando fotos, dicen, oye, pues ¿quién es este vato? Te ven los tenis, te ven las gorras, dicen, ¿qué onda? Automáticamente, sin que tú te hayas presentado, tu marca se presentó, ¿qué pasa? La gente se va a tu página y le da a seguir, mínimo no es por el mito de saber quién eres, esa es una de las cosas que siempre me toca a mí, que yo traigo mis logos, ya prende la chispa donde te pares. Ok, entonces, la imagen, ¿no? La imagen comunica. Ajá, imagen corporativa, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo vas a colocar la información en tu red social? O digamos, los highlights, los colores, las portadas, eso lo hace un diseñador. Normalmente yo lo hago, pero ahorita regularmente le pido a un diseñador que lo haga, que me lleve la marca, y la desarrolle dentro de redes sociales, para que la pueda balancear, que sea curada, y donde yo, como tipo Franky, hice unos logotipos aledaños, que fue, ok, ya tengo el logotipo, en el logotipo no viene ningún hot dog, ¿qué más voy a hacer? Y en mi logotipo, que va a estar en mi página, la portada va a ser un wallpaper, que va a traer hot dogs pequeños, y papitas, y el logotipo de Franky's, en el negocio también está, igual, es un wallpaper, toda la carpa, tiene un montón de hot dogs, y papitas, y todo el show, ya no es de que digas, ¿qué vendes? Claro, que veas toda la identidad visual, y ya sepas, ¿no? Sí, o sea, en cuanto te pares, vueltas a ver, ok, este lugar es Franky's, y ves las paredes, y es hot dogs, no que la gente se pare, ¿y qué vendes? No, pues ahí está, ¿me entiendes? Claro. Ah, pues muy interesante Julio, pues mira, ya para finalizar, te pregunto, ¿qué le dirías tú, al Julio de hace 20 años, que fuera a empezar un negocio, con la sabiduría, que tiene ahora, ¿no? O sea, ¿qué a lo mejor harías diferente, o qué consejo le darías, ¿no? Fíjate que a mi Julio de 19 años, que estaba en la carrera, yo le mandaría mensaje, haciendo con Back to the Future, ahorita va, Sí. Que se metiera a cursos de administración, que aprendiera a diseñar, cursos de fotografía y video. Ok. Yo creo que si yo hubiera aprendido eso hace 17 años, ahorita sería una máquina fregona, ¿no? Ok. A lo mejor ya estoy en Tesla, ¿no? Sí. Entonces, que se preparara más a todo lo que... Sí, pues a lo que hago yo, foto, video y administración, solamente con estas herramientas, que supiera diseñar, porque a mí no me tocó esa época de piedra, que hizo ahorita todos los morros, están en la prepa y en la universidad, todos saben diseño, cómo hacer un logotipo, cómo hacer un flyer, cómo hacer... A mí no me tocó. Claro. A mí no me tocó. Sí, ahorita ya las bases, ¿no? Y más como hablamos, ¿no? De la digitalización, de las nuevas generaciones, que ya ven. Y yo te puedo decir, yo que estudié mercadotecnia, tampoco me tocó mucho de esas cosas. O sea, tengo una agencia de marketing digital ahora, y yo no aprendí nada de marketing digital en la universidad, ¿no? Lo aprendes ya sobre la marcha. Pero es la misma evolución de... Ahora ya es una necesidad, ¿no? Todo necesita saber algo, pum, teléfono, redes sociales, ¿no? Entonces, pues muy chingón, Julio, todo lo que platicamos. Ya algún tip que tengas para alguien que anda en la industria de la comida y diga, a lo mejor yo quiero poner un negocito de comida, ¿le harías algún tip así como muy resumido? Una clave como... Fácil ya. Enfócate en esto, ¿o qué? Yo lo que haría, si quisiera abrir un negocio como lo hicimos aquí en este caso, es hacer una lista, un checklist. Ok. El checklist comienza todo. ¿Y qué es un checklist? Póngalo por departamentos, equipo ligero, pesado, logotipos, y visual, y también permisos. Y haz de cuenta que en esas listas vas a poner todo lo que ocupas, por decir, en el, digamos, uno, diseño y visual, diseñar logotipo, diseñar menú, costear menú, seleccionar de colores. El que sigue. Equipo pesado, ¿no? Pues ocupa una plancha, esto, esto, lo compras, lo guardas. Equipo ligero, lo compras, lo guardas. Y el último, yo creo que lo último que debes dejar es el permiso. Ya te han hecho todo lo demás, vas a sacar el permiso, te dan uno temporal y es todo. Y digo, así yo trabajaría, es más rápido, ¿eh? Pones una lista de todo lo que ocupas y vas a estar echando por departamento poco a poco. No es corriendo, ¿eh? No es corriendo. Si vas a hacer un negocio, a lo mejor de a seis meses, despacito, pa, pa, nomás agradecerte el espacio que nos das aquí para venir. Muchas gracias y compártanos tus redes sociales también para la raza, ya sea que tenga algún negocio, sobre todo en la industria de la comida, que es lo tu fuerte, ¿no? Que te quieran contactar o que quieran ahí conocer de buenos lugares para comer en Tijuana y también para tu restaurante, ¿no? Sí, mi nombre es Julio Morales y mis redes sociales son arroba army food truck, arroba frankies hot dog factory y el número tres es arroba yo como en Tijuana. Yo como en Tijuana es donde van a encontrar todo este rollo de la gorra, las visitas al restaurante y nomás métanse, manden un mensaje y lo visitamos sin problema. Perfecto. Julio, nuevamente muchas gracias y a todas las personas que nos vieron hoy, ya sabes, no olviden suscribirse en YouTube, Spotify y todas las otras plataformas digitales para que no se pierdan este episodio, el episodio número 14 con Julio Morales.